¿Qué pasa gente? Soy Rafi de FK y estamos en un nuevo video para el canal y como están viendo el título gente, hoy les traigo un video de cómo mejorar en Warzone porque hace mucho que no traía esta miniserie y creo que había hecho dos capítulos y hoy les traigo uno porque pues hace mucho no lo hacía y aprendí unas nuevas cosas y algo que les puede solucionar mucho la vida de ustedes porque sé que hay mucha gente que tal vez quiere mejorar en Warzone y hay también unos aspectos y unos trucos que no sabían y por eso hoy mismo se los vengo a enseñar así que sin nada más que decir gente, quédate en el video para que sepas cómo mejorar en Warzone y sacarte unas double use y ahora sí, vamos a empezar Ok gente, les estaré dando 7 consejos en este video y el primero que les daré que es uno súper importante es que practiques mucho con Sniper porque les dará mejor puntería si tú no eres muy bueno con Sniper o si realmente tú quieres mejorar tu puntería quieres mejorar tu aim, puedes mejorarlo en muchísimas partes utilizando armas normales y jugando y jugando y jugando pero también uno de los aspectos, una de las cosas que a mí más me ha funcionado para mejorar con mi puntería es jugando con Sniper ¿por qué? porque cuando tú disparas con Sniper no tienen margen de error das el tiro o no lo das, no como con un arma automática o semi-automática que puedes spamearla y le das un tiro o dos y puedes fallar un buen con un Sniper no, entonces esto hace que tú seas más preciso y a la hora de estar jugando con un arma normal seas aún más preciso porque ya lo eres con Sniper una persona que es buena con Sniper siempre va a ser mejor con un arma principal entonces este es un consejo que les doy porque me ha ayudado mucho para mejorar en Warzone el segundo consejo gente que es muy importante también es que se muevan mientras están disparando este es uno de los mejores consejos que les puedo dar pero también he visto que mucha gente no lo hace aunque a veces es intuitivo pero siempre que estén disparando muevanse a la derecha, muevanse a la izquierda salten, agáchense, hagan dropshot esto va a hacer que tú estés un blanco más difícil porque hay muchas veces que estamos enfrente de un oponente y nos empezamos a disparar y normalmente gana el que falla menos balas y el que dispara primero entonces para contrarrestar esto tú lo que tienes que hacer es moverte moverte mucho así el enemigo va a fallar más balas porque tú te estás moviendo y eres un blanco muchísimo más difícil luego el tercer truco o más bien consejo que les doy que a mí me ha ayudado mucho y lo descubrí realmente hace unos 4 días es que entrenes tu aim, tu aim, tu puntería como lo quieras decir en línea y si o sea vas a decir bro que rollo que flojera mira o sea tú literalmente te metes a google te metes ahí y buscas mejorar tu puntería mejorar tu aim en línea luego te van a aparecer unas páginas igualmente te voy a dejar en la descripción y ahí tú te metes en las páginas y literalmente desde tu laptop la puede correr fácilmente es una aplicación por así decirlo en línea en la que tú en esa aplicación puedes conectar hasta un control o si juegas a teclado y ratón pues juegas con el teclado y ratón y lo que pasa es que te dan como unas bolitas que son los blancos a los que les tienes que disparar y tú ahí ajustas tu sensibilidad y tú vas viendo y disparando entonces esto hace que traquees mejor a la gente y tengas muchísima mejor puntería como les digo yo lo utilicé con mi laptop mi laptop no es tan mala y no tan buena pero me funcionó obviamente si tienes una tostadora de laptop no te va a funcionar pero igualmente para los que la tengan les puede servir mucho y antes de seguir con el cuarto consejo te recomiendo que te suscribas porque traigo mucho contenido de Warzone de las clases te mantengo al tanto de Warzone y bueno suscríbete bro que no te cuesta nada y ahora sí vamos con el cuarto consejo el cuarto consejo que les daría gente que es uno de los mejores que también de hecho me lo activé es algo de la configuración me lo activé hace dos días y me ayuda muchísimo y me está encantando que es que actives el sprint táctico automático y también la pulsación contextual lo de la pulsación contextual ya lo mencioné en otros videos pero si no sabes es que bueno si tú estás en consola más que nada en PC ya lo tienes por predeterminado pero si tú estás en consola cuando tú agarras los objetos le tienes que dejar presionada la tecla el botón para agarrar un objeto con la pulsación contextual solo con picarlo una vez lo tienes entonces esto hace que lutes más rápido y agarres las cosas del piso más rápido luego ahora lo del sprint táctico automático esto a mí no me gustaba mucho pero me acostumbró unas partidas y sinceramente me gusta mucho el sprint táctico automático como su nombre lo dice hace que tú con solo darle a la flechita para arriba tu personaje ya esté haciendo el sprint táctico entonces esto me ha ayudado mucho en las peleas cuando tengo que hacer canceles light o correr más rápido me ha ayudado mucho porque me hace ser más ágil y me muevo muchísimo mejor por todo el mapa el quinto consejo gente que es también yo creo el más importante y tal vez puede sonar el más irrelevante utiliza diferentes armas y no solo juegues con tu arma favorita porque a mí esto me pasaba mucho al principio cuando yo empecé a jugar Call of Duty o sea hace como unos 4 o 5 años y es que yo utilizaba un arma que la que me gustaba y no utilizaba ninguna otra más y era muy bueno con mi arma favorita y jugaba con ese arma pero luego utilizaba otra arma y era malísimo y esto en realidad le pasa a muchísima gente por no decir que a todos porque si tú te acostumbras muchísimo a un arma y solo utilizas esa arma cuando cambies de arma vas a notar mucha diferencia porque todas las armas son diferentes y pues realmente te vas a sentir un poco raro por eso les recomiendo que utilicen siempre diferentes armas obviamente vas a tener una clase favorita una tryhard pero siempre utilicen cosas diferentes porque les va a hacer que al momento de estar jugando y de estar mejorando no se desacostumbren mucho entre arma y arma luego gente el sexto consejo que les doy es que utilicen audífonos audífonos de los que sean pero que sean mejor unos headsets así unos locos unos que te cubran la oreja y también que tengan activada una opción en la configuración de sonido en la mezcla de audio que es potenciar bajos esto que va a hacer esto es muy importante más que nada porque literalmente el sonido del juego de Warzone está mal hecho y no es broma o sea el sonido del juego de Warzone está muy mal hecho entonces para que ustedes escuchen mejor los pasos y de donde vienen los enemigos y los disparos pónganle la mezcla de audio de potenciar bajos porque esto va a hacer que escuchen más los pasos y los disparos y sepan por donde vengan también para que esto les funcione muchísimo mejor desactiven la opción de sonido monoaural creo que así se llama lo que pasa es que si tú tienes desactivada esta opción hace que por ejemplo si te disparan por la derecha tú escuches por el headset derecho que te están disparando por la derecha si lo tienes activada la opción de sonido monoaural lo que va a pasar es que cuando te disparen de cualquier lado tú vas a escuchar desde los dos headsets que te están disparando entonces no vas a saber de donde te están disparando porque lo escuchas en los dos en cambio si lo tienes desactivado si te llevan por la derecha solo se escucha por el headset derecho y por la izquierda pues se escucha solo por el headset izquierdo es una opción que yo creo que es de las mejores que existen en los videojuegos y en un shooter es muy importante y por último gente el último consejo que me gustaría darles que es uno de los mejores también de los que más me gustan y es que vean gameplays o sea vean ustedes como juegan los mejores jugadores de Warzone esto les sirve muchísimo o sea yo lo hago siempre yo a mi me gusta muchísimo ver como juega a Oscar ver un gameplay de Aidan ver muchísimos jugadores muy buenos de Warzone y esto en que nos va a ayudar esto nos va a ayudar para que nosotros veamos que hacen los mejores jugadores en cada situación que hace el mejor jugador de Warzone cuando le rushe a una escuadentera que hace el mejor jugador de Warzone cuando tiene pocas balas cuando tiene que revivir a gente o sea esto aprendes muchísimo porque ustedes viendo a los mejores jugadores de Warzone hacer unas cosas ustedes hasta pueden copiar su estilo porque de eso se trata intentar ser mejor y si ellos son los mejores pues intentar copiar unas cosas que hacen y al final de cuentas esto de verdad que les va a hacer mejorar muchísimo así que estos han sido los 7 consejos gente espero que les haya gustado el video si les ha servido ya saben suscríbanse denle like y nos vemos en la siguiente soy hijo de la noche soy hijo de la noche pienso en rogar para de una yo no quiero yo no quiero